El tomate guanacaste de seminis es un tomate saladez determinado y una variedad adaptable a casa sombra que ofrece un alto rendimiento gracias a sus largos ciclos de producción. Como parte de sus características, presenta uniformidad en forma y tamaño, con frutos ovalados y firmes por sus paredes gruesas. Esta semilla brinda una planta vigorosa de crecimiento continuo. Produce frutos con un peso promedio de 120 gramos y es una variedad apropiada para exportación por su alto porcentaje de frutos tamaño grande. Dentro del paquete de resistencias del tomate guanacaste de seminis se encuentran fusarium F3, fusarium de la corona, tigüay o virus del rizado amarillo del tomate, virus del mosaico del tomate y virus del torrado.